Diego González, Álex Castro, Pablo Blanco, bienvenidos a CDRAS. ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bien. Muy buenas. Muy buenas, muy bien. ¿Cómo se lleva eso de tener el coche en el garaje? Bueno, alguno de vosotros ha salido en Ourense y también Ferrol, pero bueno, el coche está ahí seco, ¿no? Como digo yo, metido bajo tierra. Es complicado la situación que estamos ahora mismo viviendo, pero también no tenemos muchas más opciones. Por nosotros, claramente, pues estaríamos corriendo y la verdad es que lo podíamos hacer. Teníamos dinero para poder realizar la temporada, que está para nosotros la segunda. Se solucione y poder reanudar el campeonato y cogiendo ritmo, que es lo que realmente ahora se nota, la falta de ritmo. Hay que tener aquí el coche guardado. Ahora mismo está la cosa así más complicada. Pero bueno, así también está ante ellos, esperando que haya carreiras. Si no haya carreiras, no se rompe. Entonces, pues estamos tranquilos, esperando a ver qué van diciendo. Y en un momento en que haya carreiras, pues estarles para intentar hacer lo mejor posible. Puedemos correr o Rally de Ferrol, que nunca o pude hacer. O estar siguiendo gallego siempre me era complicado poder correr o Rally de Ferrol, a pesar de que son de aquí, pero o Semacín Internacional, pues, no andaba compaginado moito a las cosas para poder hacerlo. Y nada, este año nos salimos, estamos esperando a ver si se puede reanudar el gallego. Esperemos que aquí a final de año se pueda hacer alguna prueba y poder disfrutar, pasarlo bien, que es lo principal. Pero lo cierto es que también habéis invertido en licencias, habéis invertido en neumáticos, habéis invertido en material. Y mi pregunta es que, como un equipo humilde como el vuestro, soporta todo eso. Es un poco complicado porque hay patrocinados que se dan a inicio de temporada. Y bueno, a verdad que tampoco, con el presupuesto, casi un 80% cubro yo con el sueldo. Y bueno, pero aún así otro 20% que se aporta a otros filadores, pues, para gastar los carriles, no para estarlo para che parado en la casa. Es una situación que no es culpa nosa, ni moito menos. Esto a nivel mundial, no queda otra que aceptarlo e intentar relevarlo como el que se puede. Estamos en un caso como Diego, que la mayoría de los presupuestos sale del bolsillo. Así que hay empresas que ayudaron a principios de año. Y ahora también estamos en una situación difícil porque no podemos enseñar esos patrocinios. Entonces, a ver si hay alguna carrera más, para poder remendar esta temporada, es poder pedir para el año que viene. Porque si no, también es inviable permitirse un do seu bolsillo para hacer 9 o 10 carreras de una Copa, eso es inviable. A nivel económico, es todo gracias a mi familia y amigos cercanos. Entonces, lo que sí es difícil empezar y poder, con coches como los de la Copa, pues, hacer unos tiempos decentes. Entonces, la base de todo es ritmo, carreras y rally tras rally. Entonces, ahora hay un parón y todo lo que pudimos aprender hasta ahora, pues, se quedó un poco estancado. Diego, tú, actualmente, pues, eres el líder del certamen, ganaste en Coruña y, de todos los que estáis aquí, eres el que tiene más experiencia. Ya llevas unos años, bueno, viendo todo lo que pasa. ¿Es difícil ser competitivo dentro del volante FGA? Muy, muy, muy difícil. La verdad que le hago mucho tiempo competiendo. Veo este fin de semana, ¿no? Daniel Verdomás, que era uno de nuestros rivales, pilló un rally de campeonato en un coche de primer nivel, ver dónde está, ¿no? Entonces, ves clarísimamente el ritmo que hay en Galicia y el que hay en el volante FGA. Para estar arriba hay que estar un poco loco. Monturas muy de andar por casa, por así decirlo. Monturas ideales para aprender. Para mí, el volante FGA que se convertía en coches de serie, porque yo también me vi en la época en los que los coches eran aparatazos, que era muy difícil tener un coche competitivo para poder estar en cabeza, luchar por las victorias. Y ahora, con estos coches, la verdad que parece un poco una pena de que no haya más inscritos, porque es una copa que está muy bien. O ano pasado pueden completar la temporada entera, cosa que el resto de los años fue muy imposible, porque siempre salen averías, roturas, mucho más mantenimiento que tienen los coches. Estos coches también tienen mantenimiento, pero son coches de serie, mucho más económicos, mucho más asequibles. Divirtes, sé, muchísimo, ¿no? Precisamente eso que estás comentando tú era lo que me decía a mí Diego Vila en una entrevista, que no entendía cómo no había más pilotos inscritos en esta copa. Es bastante fácil montar o teu coche, participar. Hay gente que se centra en correr en aparatazos, y así, al final, la manera de disfrutar esto es habiendo competencia, tendo coches similares, es manera de pasarlo bien y de aprender también, claro. Es una copa muy atractiva, tiene quizá unos premios a nivel, incluso, de campeonato de España, porque son unos premios muy buenos, y la competencia es alta. Y es algo que no sé cómo no se lo valora, no lo piensa hacer más gente y no lo valorarás. ¿Cómo se lleva eso de que uno de tus primeros copilotos se pasase al asiento de la izquierda, se convirtiese en un pilotazo, aun por encima ganase el volante y disfrutase de ese premio? ¿Hablamos de Jorge Cajiao? Sí, bueno, Jorge empezó con su tío Iván, después, pues, correo unas cuantas carreras conmigo, y volteé con él. Bueno, ha hablado muy bien, porque la conozco yo desde que tenía 17 años. La primera vez que me volteé con él al lado, pues, ya tomé clarísimo que era un far de serie, que sabía que el día que competía, que iba a arrasar, y así lo estaba haciendo, porque, ves claramente, carrera a carrera, el nivel que tiene, es un buen piloto. A mí no me molesta que me ganen, más cuando sé que o fan, porque o fan mejor que mí, y eso hay que reconocerlo. Estoy muy contento por él, ojalá que tenga una oportunidad, como están teniendo ahora, de correr el Camino de España, seguir creciendo, porque estoy seguro de que está en el futuro. Alex, tú eres el que menos tiene experiencia, creo que has hecho un poco más de cinco carreras. Sí, fichamos cinco, abandonamos en dos, acabamos tres, empezamos el año pasado, a ver si aprendíamos algo, y bueno, poco a poco, ímonos acercando algo más a la cabeza, y a ver si a base de carreras conseguimos estar ahí. Estos cargan como a todos. ¿Es el volante la mejor forma de empezar para ti en esto? Sí, para mí fue la manera más fácil, empezamos, pedimos un 206, que nos vale un mil euros, puxamos una carrocería, una suspensión, tiramos para diante. La verdad, pues aprendimos, el coche fue ir respondiendo bastante bien. Luña, no se te dio del todo mal, conseguiste un puesto de plata, es verdad que hubo muchos abandonos, pero bueno, ahí estás, segundo del volante. Sí, a ver, sí, pero hay que ser realistas, a posición, pues igual, tuvemos un poco de suerte, abandonou el Garnelo, que también es un tipo que corre moito, abandonou también, hay un que empezó este año, que también, o Fixo Moba Iván, bueno, salimos favorecidos un poco también por el golpe que tuvo, por la salida de pista que tuvo Pablo, bueno, al final los resultados oídos, si no las pasábamos por lo mismo sitio y por el resto, quedábamos seguros, hay que quedarse con eso y seguir a aprender. Pablo, tú tuviste un poco de mala suerte en Coruña, salías a por todas en el primer tramo, eras líder, pero al final una salida te puso las cosas muy complicadas, pero bueno, al final también protagonizaste una bonita remontada, creo que del noveno o décima posición, ¿no? a la tercera, que no está mal. Decidimos salir desde un primer momento a tope, y bueno, nos salió mal en el segundo tramo, cometí un error, quedé allí, pues, creo que dos minutos o una cosa así, y a partir de ahí fue tirar, y la verdad es que para nosotros es, lo primero es acabar, entonces ya decidimos sacar el coche como fuera, arreglarlo, venga, y tiramos para terminar, pero bueno, poco a poco nos fuimos encontrando bien y pudimos terminar. Terceros que, dentro de la Copa, la competencia, toda la gente está muy bien, muy bien. ¿A quién veis este año como el hombre o el equipo o el Thunder a batir? Yo veixo que Pablo o largo da temporada pasada fue cogiendo un ritmo muy bom, cada vez está corriendo más, una otra serie carreira a carreira que, bueno, que fue mejorando muchísimo. Después, pues, Jorge Garnelo, pues, fue un rival que lo veis muy bien bastantes, o sea, las dos temporadas anteriores. Coruña, bueno, ahí vi eso un poco falta de ritmo, pero que estoy seguro que a poco que la suerte le acompañe, pues, que es muy difícil de superar. Hubo un rapaz, creo que de zona de Santiago, que lo veis muy buenos tiempos, se está acabando, no sé, y no lo conozco, de verdad, no sé, pero bueno, los tiempos de Rale de Coruña fueron acazas, a ver, yo creo que aquí, se hay más carreras de aquí a final de año, seguramente se anime otra gente que ahora mismo no contamos no contamos con ella, que vayan pues, pelear por ganar seguramente. Yo creo que va a estar entre estos dos que tenemos aquí con más, demostraron que, bueno, son rápidos, van acabando carreras, ya van a pasar a completar una temporada, ahora Garnelo ya tiene un cero, ya hay equipos que tienen un cero van a tener más complicado, yo creo que los dos van a ser dos candidatos o título. Garnelo es una persona muy constante, eso es algo que es muy esencial para una copa, entonces, es raro que, bueno, por lo menos la temporada que fue la referencia para mí, siempre está ahí y es algo que quizá para mí es el rival abatir, porque de nada vale salir a correr mucho y si luego en el segundo tramo te sales y quedas dos minutos allí, eso no vale de nada. Oye, qué mala suerte ha tenido Diego Vila, yo es que no paro de acordarme de él toda esta temporada. Quiero pensar que el 2021 que va a ser de otra manera, yo creo que si hay alguna prueba de aquí a final de año pues el ganador de este año debía disfrutar del número de pruebas que se hagan este año de Diego Vila pues completar el resto del campeonato para compensar el premio que tiene porque lo he hecho toda una temporada para conseguirlo y es el merecedor del premio. Vosotros estáis pelando por esa plaza en 2021, Diego no ha podido disfrutar en 2020 y no sé cómo va a ser ahí, no sé si igual la solución sería un segundo coche, no sé, pero en todo caso sería muy injusto tanto él como para vosotros. Tenemos que primero merecer un coche bajo mi punto de vista, primero merecer un coche, hacer las cosas bien durante una temporada como lo hizo nuestros compañeros con los coches de origen Cajeal y Vila y después yo creo que nos merecemos un coche, si no es así también subirse en algo tan espectacular sin formación también no lo veo bien entonces tenemos que realizar para mí una temporada, ganarla y si es posible ganarla y bueno así somos merecedores de un coche en esas condiciones y yo creo que Diego Vila de la manera que ganó la copa el año pasado que el talento que se le vio no creo que se pueda dejar escapar una oportunidad como tienen tienen de una manera o de otra hay que darle su premio que para mí fue muy merecido y con bueno ya se le ve el talento que tiene no es justo que lo recorra dos o tres a nos por correr tres o cuatro carreiras o que gane faga una temporada anteira eso no es justo ¿te ves sentado el año que viene o te podrías llegar a ver sentado el año que viene en SN5? sí sí porque es es mi ilusión es mi mi pasión sí que me veo sí pero sigo diciendo lo mismo no me veo preparado porque porque rally a rally estás aprendiendo muchísimo pasos agigantados es un vehículo espectacular pero es demasiado alto yo la verdad es que si me dieran si me dijeran ¿tú qué prefieres? ¿un N5 o un R2 y otro tipo de carreras en Nacional o yo prefería un coche un poco más adaptado el siguiente paso a no un salto tan grande un 4x4 ya corre demasiado vienes de un coche que eso no corre nada y te te mandas en un coche que bueno que es demasiado potente pero bueno a mí no me no me asustaría la verdad no me parece si puedes dar daría el gas que pueda pero bueno disfrutarlo íbamos a disfrutar hay oportunidades de que meter más después se correría más o menos pero bueno es una oportunidad que seguramente de otra forma no íbamos a ter por medios económicos está difícil acceder a un coche así pero también le do a razón a Pablo en que igual era mejor un coche más tipo R2 o algo así más parecido y después te quedas un poco otra vez con lo mismo claro vuelves demasiado para atrás entonces en un R2 si consigues pues adaptarte a hacer un poquito bien las cosas pues no sé igual surge alguna oportunidad y poder medio engancharte en R2 aunque sea más viejo o no sé un salto importante pero también se vea claramente que los pilotos que conyeron un N5 pues o nada que conyeron Jorge e Diego pues tuvieron unos tempos de cabeza dos coches yo no tiño absolutamente experiencia en un coche boning de primer nivel pero por lo que escoito a los pilotos de esos coches pues que cuanto mellora el coche es más fácil de adaptarse así que bueno a ver yo creo que se teña oportunidad de correr un N5 vamos subir cosas cerradas a pasarlo bien disfrutarlo os voy a poner en un compromiso ahora vale pero confío en vuestra sinceridad Diego yo ya sé tú lo que me vas a contestar pero bueno quiero que me lo argumentes Jorge Cajiao o Diego Vila para mí es más completo Jorge Cajiao gusta como pilota el coche trata súper bien hay unas velocidades altísimas bueno pues Diego está claro que son dos pilotazos que se matan pero yo igual me quedaría con Cajiao se no me equivoco llegaron a coincidir en la volante Cajiao estaba por diante creo que a día 2 Cajiao seguido mejorando y creo que estaba un pelín por encima pero bueno si Vila tiene las oportunidades también va a estar es que tiene más experiencia Cajiao entonces hoy en día es mejor piloto y Diego Vila tiene para mí algo que intenté aprender del año pasado que es muy calculador tiene todo estudiado y eso es algo muy difícil de hacer y Cajiao es más talentoso más le sale solo y nada ya se adapta por lo que yo veo ¿Cuál es vuestro referente en el campeonato gallego? ¿A quién os gustaría pareceros? y también el campeonato de España Torxenra para mí es un referente y campeonato de España Pepe López son los los dos de estilos muy similares muy técnicos y para mí lo difícil de realizar para ir de lado la verdad es que por lo menos en estos coches parece que se ponen solo de lado es algo que bueno es espectacular pero yo valoro más la técnica Seu aquí en Galicia no sé siempre me fijé en Moito en Verdomás es un tío que anda en coches más pequeños hasta ahora Pedazo de rally Sí, sí pedazo de rally se marcó en Portugal después a nivel España pues siempre tirei muy por Nil Solano ahora mismo no está competiendo aquí pero siempre me fijé más en Nil con mejor en ver por un punto Autonómico pues siempre me fijé más en pilotos da nuestra categoría Jorge Cajiao e Daniel Verdomás por mí fueron referentes a Álvaro Pérez también fijó siempre espectacular los pasos que sigue Daí de la cabeza o mejor piloto en la actualidad de Víctor Senra porque siempre ten un poquillo más que todos creo que incluso en rally xoa con seus rivales deixan desganar el tramo en la siguiente arranque esa cabeza ten un campeonato muy dominado a nivel nacional para mí un referente de Pepe López un chaval joven que va a ir súper rápido sin complicarse la vida regular en todas las carreras en todos los tramos está ahí para mí pues es un pilotazo Daniel Verdomás eso es una pasada todo lo que corrió o lo ganaba o estaba a la esfuerza de ganarlo es talento puro y ojalá tenga una oportunidad que pueda demostrar lo que es capaz de hacer vamos a tener que mandarle un mail a Citroën Racing España y a Pedro Fontes para que le pongan ahí un segundo coche estaría genial ¿no? con Pepe López pues sí la verdad es que sí yo creo que estaría mucho suerte no tengo duda un verdadero placer hablar con vosotros sois además de unos pilotazos gente que tiene la cabeza muy bien asentada y sobre todo que tiene valores que es algo muy importante en el deporte y en el automovilismo que a veces vemos que falta quizá un poquito espero veros pronto y si es conduciendo como le digo a todos mucho mejor igual te guste gracias